Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos al canal de Soccer Sabadeo United Hoy traemos Sneak Peek número 7, sí, hoy traemos ya por fin el super rompemuros Tropa pequeña, tropa insignificante, pero puede dar mucha guerra, la verdad que sí En el vídeo que veremos a continuación vamos a ver, bueno, lo de siempre, ¿no? Veremos los stats, la puesta en escena que tiene y luego vamos a ver dos ataques Yo creo que esta super tropa, seguro que los grandes jugadores en el competitivo le van a dar bastante, bastante utilidad ¡Se viene buen vídeo! Señoras, señores, vamos dentro Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal He hecho un cara a cara contra la reina enemiga Ahí está toda la Killzone, ahí Espérate, espérate, no, se viene, se viene Bueno pues ahí lo tenemos, es el super rompemuros Pero antes de todo, me gustaría recordaros que cuando hagáis una compra, por favor pongáis el código Soccer en la tienda Se borra cada 7 días, así que nada, ahí lo dejo Bien, veamos como luce en el campamento, ahí está, ahí lo tenemos Bueno pues bastante, bastante original, ¿no creéis? Está justamente encima del barril, lleva atado de alguna manera explosivos Y bueno, pues se dedica a caminar o a rodar encima del barril Sí, un malabarista, un verdadero equilibrista, ahí lo tenéis, habilidad especial, la mega bomba Carga una bomba más grande que explota pase lo que pase Y es que amigo y amiga, esto es infalible Sí, es infalible porque no tiene desperdicio, ¿vale? Siempre te va a explotar Bien, ahí vemos los valores, recordad que los valores están sujetos a cambios, ¿de acuerdo? No son valores probablemente definitivos, pero sí que son bastante orientativos Daño 120, daño al destruirse 288, 450 de vida y 8 espacios de viviendas, ¿vale? Bien, difiere un poquito del anterior, ¿de acuerdo? Del simple, del básico, por así decirlo, ¿no? Fijaos que recordemos los valores del básico El básico son dos espacios en la vivienda, 120 de daño Y estamos hablando, pues bueno, de una vida de 112 Sí, es que es un súper rompemuros, tenía que ser así, no podía ser de otra manera Y aquí estoy yo, tratando de hacer algo en el campo de pruebas La verdad es que es muy complicado ¿Qué vamos a hacer aquí, no? Claro, vamos rompiendo el muro, pero es que a ver, a ver quién A ver quién es el bonito que tira el ayuntamiento, ¿no? Al menos si consigue hacer una estrella No sé, en cualquier caso, un auténtico desastre Yo creo que deberíamos irnos ya directamente a lanzarlo todo A ver qué pasa, no sé Nada ¿Y ahora qué? Vale, ni así En fin, vamos si os parece a ver algún ataque Y a ver en qué podemos darle utilidad Bueno, pues ¿en qué le vamos a dar utilidad? Bum, 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 bum Bueno, pues yo creo que en un queen wall, ¿no? En un queen wall realmente se puede explotar Son como amigos, ¿no? Van, bueno Son como aliados Van cogidos de la mano Sí Las sanadoras La reina Y los rompemuros Para hacer una buena caminata Que se precie Y con estilo y con elegancia Sin duda tienes que utilizar rompemuros Bueno, pues vamos a ver Vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver qué tal se da En este caso Vamos a lanzar un queen wall la lune Ahí hemos utilizado la maniobra con el blimp Para poder deshacernos de esa amplia sección Que contenía una de las torres infernales Y ahí vamos Vamos con el primero Fijaos Bum Increíble Qué bueno, ¿eh? Es infalible O al menos eso dicen, ¿no? Si no te devuelven el dinero Fijaos Qué verdadera masacre que hace, ¿no? A la hora de reventar, ¿no? Bueno, pues ahí enfurezco nuevamente No hace falta enfurecer por eso, ¿eh? Pero fijaos cómo abre la siguiente Infalible Bum Venga, va Eh... Otra más Sí Venga, va Vamos dentro Otra más Vamos allá Fijaos cómo mola Bueno, este se desvía Pero no pasa nada Todavía queda otro Otro más Sí Venga, va Vamos hasta el centro Hasta la cocina Al centro de la aldea Ahí lo tenemos Pam Bueno Impresionante, la verdad Me encanta esta tropa Eh... Yo creo Eh... Al final Podemos ir haciendo balance, ¿no? Y creo que al final De las cuatro Que vamos a superpotenciar En esta nueva actualización Sin duda Me quedo con el gigante Y con el superrompemuros Es decir Con los dos últimos Bueno Ahí lo vemos El... Ahí lanzando un fly Siempre es bonito, ¿no? Poder lanzar estos ataques Son de... Son de bella factura Sin duda Eh... Yo creo que Los grandes jugadores En el competitivo Le van a dar bastante Bastante utilidad, ¿no? Se van a poder tirar Caminatas buenísimas No sé si incluso No sé si incluso Aunque os he dicho Que está sujeto a cambios Pero... Eh... A lo mejor No sé Eh... Me da que si no lo tocan Yo creo que Le tendrán que pegar un nerf O algo, ¿eh? Lo veo Ahora mismo Una tropa muy, muy rota, ¿eh? Pero bueno, no sé En cualquier caso Vamos a dejar Que venga la actualización Y podáis Podéis probarlo Podéis testearlo Estoy convencido Que más de uno Que me está viendo ahora mismo Sí, tú Eres tú precisamente Eh... Sabes bien No hace falta que diga tu nombre Estoy convencido Que estás loco Por tirarte De un cuenco en la luna Y probar cómo van Esta preciosidad De tropa, ¿no? Bueno, pues ahí lo vemos Eh... Cuenco en la luna Abriendo rompemuros Entrando a la cocina Desde la zona de la una Entrando al interior De la aldea Eliminando El águila de artillería Sensacional Bueno, pues Eh... Vamos a ver otro ataque Si os parece Vamos a ver una aldea Bastante segmentada De cómo nos podemos Ir abriendo Pues, eh... Secciones, ¿no? Cómo podemos ir abriendo Fracciones de muro Bien Eh... Vamos en esta ocasión Con el queen wall Más el mixto, ¿no? Todo un ataque Que está muy de moda Últimamente Eh... Pero bueno Se hace más divertido Este ataque Sinceramente Cuando se pegan Una caminata larga ¿No? Hay... Hay algunos jugadores Que a lo mejor Lo hacen muy simple Y hay otros Que realmente se adornan ¿No? Bueno Puede tener su belleza Fijaos ahí Ahí va el primero Fijaos toda esa sección He escogido esta aldea Porque tenía La sección Más bien sur Eh... La tenía muy muy segmentada ¿No? Con lo cual Viene bastante bien Para ir abriendo Diferentes Diferentes secciones Fijaos Vamos a abrir la siguiente Ahí está Tiene tres secciones paralelas En paralelo Ahí está Y luego tiene Las tiene duplicadas Nuevamente, ¿no? Bueno Pues ahí estamos Fijaos, fijaos Ahí está Es lo que dicen, ¿no? Que no... Te devuelvan el dinero Si lo fallas, ¿no? A prueba de mancos O al menos eso parece, ¿no? Yo tengo que decir Que la verdad es que Me sentí bastante, bastante Como... Fijaos ahí Fijaos como abre el primero Se viene al segundo Como revienta Es increíble Bueno, pues Ahí nos venimos, ¿no? Combinado mixto Ahora sí Se acabó lo que se da Pero fijaos, ¿no? Sobre todo Más que en el ataque Ya de por sí Fijaos Como han quedado Todas esas Todas esas seis secciones ¿No? Falto por abrir la sexta Pero bueno Realmente ya no hacía falta ¿No? Habíamos cumplido con creces Pues bueno Pues el valor Que le queríamos sacar A ese Queen Wall Abriendo secciones Con los rompemuros Bueno, pues Ahí lo tenéis No sé ¿Qué pensaréis? Yo la verdad es que Bueno Se hablaba mucho De que Se estaban repitiendo Las tropas De la aldea nocturna Con las mismas habilidades Y demás Hombre Yo creo que La nocturna El rompemuro precisamente Pues tiene una puesta En escena Muy distinta Va como haciendo malabares ¿No? Las va tirando así Como bombeada Y este directamente Pues bueno Se posa sobre Sobre el barril Y bueno Y empieza a correr ¿No? A mí sinceramente Creo que es de las mejores Puestas en escena De las De las cinco De la Perdón De las cuatro Super tropas ¿No? Sí que tengo que decir A día de hoy Haciendo balance Que el super bárbaro Me gustó bastante Probablemente es la segunda Tropa Super tropa Que más me ha llegado A gustar Y yo diría que Sin duda Le pondría el primer lugar A esta ¿Vale? Al super rompemuros Bueno pues ahí lo tenéis ¿No? Al final justito Justito Pero me empeñé En poder En poder mostrar Un 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 Queen Wall En una zona Bastante segmentada Para poder mostraros Poder traeros Bueno pues La efectividad De esta Nueva Super tropa Ahí la tenéis Bueno pues Lo de siempre ¿No? Me gustaría más que nunca Que me dejaseis comentarios A ver que os ha parecido ¿No? Sí Comentario en el vídeo Me dejáis un buen like Y sobre todo Suscribiros al canal Es importante Vamos subiendo Vamos creciendo Bueno ahí lo tenéis En pantalla 5 con 5 La que hemos liado Fijaos que bonito ¿No? Fijaos lo que pasa Cuando Cuando quieren Pues darse Un salón de belleza ¿No? Se meten aquí En el barril Y ahí salen Renovados Bueno Súper simpático La verdad Me encanta Ahora sí Yo creo que ya nos vamos despidiendo Ser buenos Cuidaos Nos vemos en próximos vídeos Chao chao